Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial, yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Sacerdotisa, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me hecha la camisa, pa' que la acompañe a la misa. Y habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Hoy, hoy soy feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Cierra tus ojos y piensas algo, un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje, que me pone mal asado. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar, tremendo amante. Estar sin ella, agonizante. Lo que siento es mi corazón por ella, es gigante. Estamos en choca, el corazón de pasión culminante. Conmigo y de la cara, no me quites el guante. Agradecido, y sí, lo sé, que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W, Yandel, Víctor Nassi, Nesty, el profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Y fui yo y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste, aprendí a vivir. Que gracias, mi vida le dio. Solo lo dieron a mi vida. ¿Cómo me levantaste? Ahora suscribí a mí. Ent� Hatta, adiós. inya ni tú. Solo nos viajame. Adiós. Cada día.